Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás mi pequeña Siempre serás mi pequeña Me dieron demasiado Me dieron demasiado Me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más El santo te encarga de mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Como si jamás te marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Como si de arriba me dieron demasiado Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba te Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor, primero que todo Dengo las gracias a mi Dios por celebrar esta reunión con familiares y amigos y este día grande y bendito por Dios de mi parte, la felicito a la niña Valentina y le deseo felicitaciones de estos 15 años y le pido al Espíritu Santo para que la fortalezca y a lo largo de su camino extra, con mis palabras que yo le deseo a la quinceañera y a su mamá. Para terminar esto, voy a hacer una pequeña oración. Oración para incorporar a Santa Misericordia de Dios. Señor, el rey impotente y sus santas divinas manos están puestas a todas las cosas. Si quieres amar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu maestad. Tú insistes en el cielo y la tierra, y todo cuanto de ella se contiene, tú eres el rey de todas las cosas. ¿Quién podrá resistir a tu maestad? Por tanto, Señor, yo diré al alma de misericordia de tu pueblo, porque los enemigos del alma quieren perdernos, y las dificultades que nos presentan son muy grandes. Yo diré, yo pedir, irás, buscar y encontrar, tocar y admirar todo lo que pida el Padre. En el hombre, Padre, yo considero que pedirlo. Escúchanos las oraciones, alejan de nosotros los castigos que merecemos. Y hay que nuestro llanto se convierta en alegría, para que alabando, alabemos tu santo nombre, y lo continuemos alabando eternamente. En el cielo, amén. ¡Joder, joder, 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 joder! ¡Farsa, farsa, Morena! Bueno, se podría ir levantando los caballeros, pueden ir pasando adelante, para bailar todos a la quinceañera. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, señor, señor! ¡Gracias! Bueno, de todas maneras, se despide su María Chihuahua. Eras niña de largo silencio y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Tocos años ganados al tiempo, vestidos con otra piel. Y mi vida que nada esperaba también, te quería bien. La quería yo tanto que al no haberla mirado, ya sabía que la iba a perder. Y es que el alma le estaba cambiando de niña a mujer. Y esa niña de largo silencio, volaba tanto que... Mi mirada quería alcanzarla y no la podía ver. La paraba en el tiempo pensando que no debería crecer. Pero el tiempo me estaba engañando, Valentina sin esa mujer. La quería yo tanto que al no haberla mirado, ya sabía que la iba a perder. Y entre tanto te estaba inventando de niña a mujer. El aplauso es bien fuerte. Muchas gracias. La paraba en el tiempo pensando que al no haberla mirado, ya sabía que la iba a perder. La paraba en el tiempo pensando que al no haberla mirado, ya sabía que la iba a perder. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!